La presentación oficial de José Néstor Pekerman como nuevo director técnico de la Selección Colombia. Yo prefiero reflejarme mi emoción, yo estoy de nuevo en Colombia. Estuve en una época para mí maravillosa, que es un país que a mí me quedó grabado en todo sentido. Volver al país desde el principio de la negociación lo llenó de entusiasmo. O sea, siempre un motivo de alegría saber algo en Colombia, saber de la gente, de amigos, gente que uno recuerda. Y por qué no seguir siempre el juego colombiano. Pekerman tiene ahora una misión más que especial. En mi casa tuve un apoyo muy fuerte y cambió mucha presión, porque mi hija me acompañó al aeropuerto, la colombiana, y ella me dijo, papá, sí o sí tenemos que estar en el mundial. Por ahora no habla de jugadores, sino de equipo. Hoy tengo un gran respeto por todos los futbolistas. Estoy hablando de equipo, y acá hay una prioridad de construir equipos. El respeto por los futbolistas colombianos es absoluto. Tiene que haber una gran motivación para jugar. Y por supuesto, la selección hoy requiere una gran entrega. José Néstor Pekerman con el objetivo de clasificar a Colombia al mundial. Asume este nuevo reto hasta agosto de 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!